Hablaste con Flor, ¿por qué te dijo? Sí, aquí tengo la palabra de Florencia de la B. Creo que la primera vez que ponemos un audio de Flor, le agradecemos. Escuchen, la palabra más buscada del día de hoy. Hola Tomás, la verdad que no tengo que desmentir nada porque es todo mentira. Me da muchísimas gracias este tipo de cosas. Federico es mi amigo, pero a mí lo que me da gracia es que siento que no saben cómo hacer para ensuciar la imagen. De una u otra forma quieren todo el tiempo sacarle algo, pero nada.